Nos visitaron los mochileros extremos en esta hermosa caminata. Después de la caminata llegamos a la hermosas Cascadas de San Marcos, municipio de Teotepec, departamento de la Libertad. Sin duda alguna nuestro país tiene rincones mágicos que aún no son descubiertos. Los invito a compartir para que estos lugares sean más conocidos. Teotepec está ubicado en el departamento de la Libertad a 30 minutos de las playas de Surfit y están invitados a conocer estos hermosos lugares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados en la cordillera de Bálsamo. Los invito a ver los vídeos de este canal para que conozcan más de este lindo municipio de Teotepec y Cerro de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!